Ahora, en Portrix, Mega News. Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Mega News. Y ahí estamos de vuelta, segundo bloque del Mega News. Mensajes al 266-474-7073. Pues mandamos un audio de lo que quieras comentar, nosotros lo escuchamos y te respondemos. De lo que sea, de cosas de la vida, de lo que te guste. La cosa es que tenemos una noticia nueva que tiene que ver con Diablo. Nuevamente tiene que ver con el universo de Diablo porque llega la temporada 5. Y según la gente de Blizzard, han dicho, los hemos escuchado. Así dice la empresa de Blizzard, responsables de Diablo 4, gran videojuego. El tema es que Blizzard suele escuchar a la comunidad y en eso hay que darles la razón. Suele estar bastante atento a lo que comenta la comunidad. A excepción de esa vez que sacó un Diablo para celulares y la comunidad casi los prende fuego. Pero a excepción de esa vez, realmente escucha a la comunidad. El tema es que la nueva temporada de Diablo 4, la temporada 5, llega el 6 de agosto. No falta mucho. La verdad, si estás jugando la temporada 4 y no llegaste al final, metele pata porque te queda poquito. La temporada 5 llega el 6 de agosto. Va a durar hasta el 8 de octubre nada más. Va a ser una temporada que dure solamente dos meses. Porque se viene lo que estamos viendo en pantalla, justamente que es el DLC, la próxima expansión de esta gran historia que nos trajo la gente de Blizzard. Que tiene que ver con la continuación de... No voy a explicar nada, por supuesto. Pero tiene que ver con lo que pasó después de Diablo 4. ¿Qué pasó después del final? Ahí quedó un final muy abierto. Y nos van a contar exactamente eso. ¿Qué pasó después? Se viene un nuevo personaje. Todavía no hay detalle de nuevo personaje. Se sabe que va a ser una especie de monje, se podría decir. Por las características que se vio, yo creo que va a ser una especie de monje. El monje, por ejemplo, que vimos en Diablo 3. Pero bueno, la verdad que seguir esperando ya falta poquito. El 6 de agosto llega la nueva temporada. El tema es que la nueva temporada va a tener nuevas actividades. Entonces, llegan por fin lo que son las hordas infernales. Algo que la comunidad le viene pidiendo a la gente de Blizzard hace tiempo. Las hordas infernales consiste en un mundo por oleadas. Como se podrán imaginar, hordas. Consisten en un tema de oleadas. O sea, vamos a entrar en una mazmorra y van a empezar a venir oleadas de enemigos. Cada tanto nos va a venir un jefe bastante desafiante. Y mientras más oleadas de enemigos superemos, mejor recompensa vamos a ir recibiendo. La cosa es que también va a haber una nueva línea de misiones. Que se van a llamar Los Ojos del Enemigo. Así se va a llamar la nueva línea de misiones. No hay detalles tampoco de qué se va a tratar. De qué nos van a traer. De qué va a venir la historia. Lo que sí sabemos es que va a haber 10 nuevos objetos únicos. O sea, 10 objetos para cada personaje único. También va a haber 20 nuevos objetos legendarios. Que van a acompañar esta nueva temporada. Va a haber mejoras a la clase de druida y hechicero. Supuestamente son mejoras que la comunidad está pidiendo. Según lo que dijo Blizzard. Lo cierto es que, por ejemplo, la clase de hechicero estaba bastante rota. De hecho, veías un hechicero del tipo eléctrico. Y era como que mataba a un boss mundial solo. Y como que no tenía mucha gracia. Perdía bastante la gracia. Así que supuestamente mejoraron esas dos clases. Druida y hechicero. Por otro lado, también hay cambios en la calidad de vida. Dijo Blizzard. No sabemos a qué se refiere con cambios en la calidad de vida. No tenemos ni idea. Pero bueno, tiró esa frase. Hicimos cambios en la calidad de vida. Ok, le dijeron la comunidad. Buenísimo, gracias. Por otro lado, también hay mejoras a lo que es el endgame. El endgame de Diablo 4 es bueno. La verdad que no está mal. Es divertido. Pero le sigue faltando para llegar a ese gran endgame que supieron hacer en Diablo 3. Con lo cual, toda mejora que se haga en el endgame me parece que es más que bienvenida. Hay cosas que, por más que llegues a endgame, no podés superar. O sea, hay temas que están súper difíciles. No sé si tendrá que ver con un retoque en ese sentido. Pero la cosa es que la temporada 5 va a llegar antes de la expansión de Beasle of Hearted. Que es el próximo DLC de la franquicia. Y veremos cómo sigue la historia. La cosa es que está impresionante. Se ve muy bien Diablo 4, el próximo DLC. Así que veremos qué nos trae. Tenemos otra noticia más que tiene que ver con el mundo de las IA. Justamente estábamos hablando fuera del bloque del tema de las IA. Bueno, tiene que ver con el tema de las IA y la implementación en los videojuegos. En este caso estuve hablando Square Enix. Square Enix, ya saben, son los creadores de grandes sagas como Final Fantasy, por ejemplo. Son maestros detrás de las historias. Detrás de las grandes historias, son maestros detrás de grandes RPG. Como todo lo que es la franquicia Final Fantasy, ya les digo. También, por ejemplo, bueno, no se me viene a otras franquicias, pero tiene un montón de franquicias. Tiene juegos menos conocidos. Los Enocidos también estaban. Hay grandes juegos que supo hacer la gente de Square Enix. El tema es que la gente de Square Enix, hace un tiempito, sale a hablar de la IA y el uso de la IA para desarrollo de los videojuegos. La IA vienen viviendo con los videojuegos desde hace muchísimos años. Pero estuvieron hablando de crear videojuegos utilizando herramientas de la IA. El tema es que acá Square Enix tuvo que cambiar la postura. Porque en un momento tenía una postura bastante agresiva con el tema de utilizar IA en los videojuegos. O sea, estaban bastante, básicamente estaban diciendo, vamos a utilizar IA en nuestros videojuegos para desarrollar nuestros videojuegos. Y ahora tomó una postura más cautelosa, dijo la compañía. La compañía ahora solo utilizará inteligencia artificial para aquellas áreas no relacionadas con la creatividad, dijo Square Enix. Y en este sentido, viniendo de Square Enix, yo creo que tiene razón. Justamente recién estábamos hablando de usar la creatividad a base de IA, básicamente. Que se pueden hacer grandes cosas, eso es cierto. Pero hay una característica muy importante de Square Enix y es la mano de los artistas. Entonces, en este sentido, viniendo del lado de Square Enix, que nos ha traído joyas como los Final Fantasy. Joyas que son, audiovisualmente, son impresionantes. Entonces, en este sentido, sí está bueno que no se metan con una IA. Que no dejen, digamos, esa gran creatividad que tiene el estudio en manos de una IA. En este sentido, todo lo que es tema creativo, van a seguir trabajándolo como vienen haciendo normalmente con sus desarrolladores. Entonces, la cosa es que la IA tiene un enorme potencial, dijeron ellos, que lo saben. Pero también tiene muchos problemas. Sobre todo cuando es el tema de IA generativa, que son más temas de creatividad, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, dice que ese tema es bastante delicado. Que estuvieron haciendo pruebas, no los convencieron a las pruebas que hicieron. Entonces, decidieron dar un paso atrás y volver a la vieja usanza y dejar todo lo que es tema creativo en manos de los grandes desarrolladores que tienen ellos. Y sí utilizar la IA para temas más mecánicos, ¿no es cierto? Más de cálculo, más de generación de código, ese tipo de cosas. Sí van a utilizar una IA, pero no para todo lo que sea a nivel creativo. Lo cual me parece una decisión más que acertada por parte de la gente de Square Enix. A ver, yo te puedo esperar, no sé, que un estudio más chiquito, un estudio más indie. Algunos de los que vienen de la mano de The Volver Digital, que suelen hacer juegos indie. Te use IA para temas creativos, ahí, ok, todo bien. Pero ya que grandes empresas que tienen su sello de calidad en todo lo que es el apartado visual, metan una IA y es difícil. Es difícil porque ahí las costuras se notan y no queda bien. Ahí estaba el problema entonces, claro. Claro, ahí vos metes una IA y se ha venido con tanta calidad de parte de la empresa y se va a notar. ¿Es una falta de conocimiento por parte de la IA acerca de la percepción humana? Claro, el tema es que, por ejemplo, Square Enix viene con, si vos ves los Final Fantasy, desde, por ejemplo, el Final Fantasy VII en adelante, que ya son los que tienen un apartado visual importante. Vos ves la línea audiovisual que tienen y más o menos siempre tienen la misma línea audiovisual. Eso no lo podés dejar en manos de una IA porque no va a saber interpretarlo y no va a saber, digamos, seguir más o menos la misma línea. Va a intentar hacer cosas nuevas, o sea, o intentar seguir más o menos la línea, pero va a ser cualquiera. Claro. Eso es normal. Una IA lleva mucho tiempo de entrenamiento para lograr hacer algo así, ni hablar para llegar a la calidad de estos títulos. Entonces, es como que les iba a costar más tiempo entrenar a esta IA que seguir por la línea de los desarrolladores. Y que dijeron, no, vamos a seguir con los desarrolladores. Es como si, por ejemplo, el día de mañana viene Rockstar y que hace apartados visuales también impresionantes y diseños de personajes que le ves hasta los pelos de la barba, que es increíble lo que hacen, y te dicen, no, ahora los personajes los hacemos con IA. Y se va a notar la diferencia. Se nota y mucho la diferencia. Pasa con, por ejemplo, bueno, yendo a un caso que si bien es todo dibujado por humanos, pero se nota mucho el tema de los X-Men. No sé si viste la serie nueva de X-Men. No, todavía no. Ah, bueno. Si vos viste la original, yo crecí con los X-Men, con la serie original. Vi la serie original y veo la serie X-Men de ahora y no me gustan los dibujos. Claro. Porque no son los mismos dibujantes. Te choca de alguna forma. Claro, me pega en el alma el dibujo. Me duele. Porque yo recuerdo esos grandes dibujos que eran de mi época, de los 90. Sí, que se acercaban mucho a la versión gráfica del cómic. Claro, claro. Y veo los de ahora y ya no me gustan. No, no me gustan. No hay caso. Pero bueno, ya obviamente son distintos dibujantes. Ya esos dibujantes no creo que sigan dibujando o no creo que sigan en la misma línea. Claro. Entonces, nada, ese cambio de, si bien son personas los que lo hacen, ese cambio generacional se nota y mucho. Claro. Lo mismo pasa cuando se lo dejan a una IA. Ese cambio se va a notar. Sí, quizás lo podés implementar en algún proyecto nuevo, en alguna nueva IP, pero también te arriesgas a que no salga bien. Claro. Entonces, en este caso, Juan Enig dijo, no, ¿saben qué? Mejor seguimos de forma tradicional y utilizamos a la IA para lo que es la generación más mecánica. En eso está bien, más de código y esas cosas. Que de hecho, por ejemplo, Ubisoft viene utilizando la IA para corregir código desde hace tiempo. Lo curioso, algo muy cómico de Ubisoft, que hicieron una inteligencia artificial para detectar problemas en el desarrollo del código de sus videojuegos. Y esa inteligencia artificial encontró errores en su propio código. ¡Wow! Pero bueno, es Ubisoft. Un autoanálisis. Claro, hizo un autoanálisis y encontró errores en su propio código. Y encontró cualquier cantidad de errores en códigos de los videojuegos y encontró muchísimos errores, solucionó un montón de cosas. ¿Cómo se nota que no es humano? ¿Por qué reconocer errores propios? Claro. Eso es tal cual, es difícil. Es difícil. Y Ubisoft, bueno, ahí sí utilizó la IA para hacer eso, para solucionar errores técnicos, básicamente. Lo loco que tuvieron al principio, tuvieron un problema también porque la IA no le reparaba estos errores que encontraba, pero también le generaron nuevos errores. Entonces fue todo un dolor de cabeza grande que tuvo Ubisoft con esa IA. Pero finalmente la terminaron sacando adelante. De hecho, en ese sentido se ven mucho las costuras en el Assassin's Creed Mirage, que fue el último Assassin's Creed que salió al mercado, que fue un juego que salió con una optimización pésima. Ubisoft suele hacer juegos problemáticos, pero a nivel de optimización siempre están bastante bien, siempre corren bien, siempre funcionan fluido. Este Assassin's Creed Mirage, básicamente, en calidad gráfica, era más o menos similar al Valhalla. Yo diría que está casi igual, no lo superaba. Sin embargo, pedía mucha más máquina porque estaba muy mal optimizado. Y en una buena máquina incluso no funcionaba bien. De hecho, yo tengo un amigo de México, el abuelito Kraken, le mando un abrazo, por cierto, si estáis mirando. Al abuelito lo jugó el Assassin's Creed Mirage, él tiene una muy buena máquina y le levantaba temperatura. O sea, a ese nivel de optimización mala tenía el juego. Y eso fue porque ese desarrollo estuvo metida justamente esa IA corrigiendo errores. Y bueno, salió muy mal optimizado. No tuvo en cuenta un montón de factores. Sí, andás a ver qué pasó ahí, pero salió muy mal optimizado. Veremos cómo sale el próximo Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadow, que está envuelto en una polémica. Esperemos que salga bien parado. Porque entre la polémica en la que se metió con el tema de los protagonistas y la mala optimización que vienen teniendo los juegos de Ubisoft, está difícil la posición de la empresa de Ubisoft. Aparte también se viene el Star Wars Outlaws, el próximo título de la franquicia del mundo, del universo de Star Wars, que está desarrollando la propia gente de Ubisoft. Así que tiene un mundo complicado Ubisoft. Esperemos que hayan aprendido a optimizar un poquito mejor sus videojuegos. Porque realmente saben hacer buenas historias y es una pena que eso se pierda. No sé en qué momento Ubisoft cambió su forma de ser. Se volvió quizás más una empresa más sin corazón, se podría decir, más corporativa, con el afán de vender y hacer plata. Y no contar esas grandes historias que supo contar en el pasado. Con los Assassin's Creed, por ejemplo, los primeros tenían grandes historias y después medio como que se fue perdiendo todo eso. Pero el Assassin's Creed, mire, fue bastante malo, fue mal recibido aparte. Veremos cómo le va al Shadow. En el medio hubo varios Assassin's Creed que tampoco le fue bien. Pero bueno, veremos cómo le va a todo ese mundo. El tema es ese, que las IA, básicamente la gente de Square Enix, dice que no las tienen que usar para desarrollo creativo y las van a utilizar para cosas mecánicas. Por ejemplo, me resultaría muy raro que Hideo Kojima utilice una guía para desarrollo creativo. Todo lo que es Kojima se lo caracteriza por un apartado artístico único. Y bueno, una volada de cabeza típica de Kojima a la hora de contar historias, para crear personajes y demás. Sería muy raro que Kojima se meta con IA. De hecho, Kojima está totalmente en contra de la IA. O sea, no las utiliza para sus videojuegos. Es todo básicamente de la mente de él. Sale todo de su cabeza. Y obviamente tiene un equipo... No debe ser fácil trabajar para Kojima. Y debe ser medio obsesivo. Kojima es un tipo re obsesivo. Es muy amigo de Norma Reduce, el que hace Daryl en Walking Dead. Es muy amigo de Norma Reduce. Y se ha hecho muy amigo también de Guillermo del Toro, Kojima. Es un personaje bastante interesante en el mundo de los videojuegos. Suele hacer juegos que no se entiende en la historia, porque es muy extraño todo lo que hace él, pero son grandes juegos y terminan siendo muy buenas historias. De hecho, el último juego que sacó Kojima fue Death Stranding, que es básicamente un simulador de Uber. No, un simulador de Uber, un simulador de... No sé, de Andrea ni te podría decir. O sea, repartir paquetes básicamente. Pero es un juego fantástico de eso. Y el tipo se inspiró en los que reparten el correo en Vietnam. En Vietnam, obviamente, hay lugares que no se pueden meter las camionetas, con lo cual hay una serie de personas que se calzan en la espalda, se calzan en una especie de mochilas y van apiñando cajas hacia arriba. Entonces, entregan cajas caminando. Servicio de mensajería. Claro, servicio de mensajería, pero caminando. Bueno, él se inspiró en eso para hacer Death Stranding. El juego va medio. Es un mensajero que carga básicamente cajas en su espalda para ir entregando. El tipo se va inspirando de la realidad. Pero hizo todo un mundo fantástico, todo un mundo donde hay una sombra media extraña, que es una especie de petróleo, donde salen bichos, que es todo muy raro, pero es una historia realmente espectacular. Y ahora se viene Death Stranding 2, que se ve tan bueno como el primero. Así que, bueno, ahí estaba la noticia de lo que tiene que ver con Square Enix. Veremos cómo sigue todo el universo de Square Enix. Que está medio parado el tema de Final Fantasy. No se sabe mucho todavía los próximos Final Fantasy. De hecho, se espera para el 2025. Así que habrá que seguir esperando para ver algunos detallitos adicionales que nos deben unos cuantos. Vamos a ir a un tema musical antes de pasar al bloque 3, que se viene el flash informativo. Y en este caso vamos a escuchar a The Offspring. Y Uri would go far kid.